Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a un envío más con KITOS. Mi nombre es Jennifer, soy nutrióloga y yo los acompaño con un tema nuevo acerca de nutrición, acerca de salud. Y en esta ocasión nos toca hablar acerca de la presión arterial alta y algunos consejos que les quiero dar para mantenerla bajo control y reducir un riesgo de que se desarrolle una enfermedad cardíaca. Si ya te diagnosticaron presión alta, a lo mejor estás preocupado o preocupada porque vas a tener que tomar medicamentos toda tu vida para controlarla o eso te han hecho creer. Pero la realidad es que el estilo de vida va a cumplir una función bien importante para controlar la presión arterial. Si controlas tu presión arterial con un estilo de vida saludable, podrías evitar o podrías demorar o reducir la necesidad de tomar medicamentos. Por eso es que hoy te quiero compartir algunos cambios que puedes hacer en tu estilo de vida para disminuir tu presión arterial y mantenerla baja o en un nivel que no sea peligroso o que sea incluso saludable. Por ejemplo, en primer lugar lo que puedes hacer es reducir tu peso y sobre todo pues cuidar tu circunferencia de cintura. Cuando aumentamos de peso, la presión arterial también puede aumentar y tener sobrepeso nos puede provocar también que ronquemos al dormir. La famosa apnea del sueño que incrementa también nuestra presión arterial. Entonces bajar de peso es uno de los cambios en nuestro estilo de vida más eficaces para controlar nuestra presión arterial. Si eres una persona con sobrepeso, bajar incluso un poco de peso ya te va a estar ayudando a bajar tu presión arterial. O sea, por ejemplo, bajar un kilo te ayuda a bajar más o menos un punto en la presión arterial, ¿ok? Por cada peso, perdón, por cada kilo que tú bajes. Además, debes de controlar el diámetro de tu cintura. Tener mucha grasa alrededor de la cintura te hace más propenso a tener una presión alta. Los hombres que tienen una cintura arriba de 102 centímetros son más propensos a desarrollar una hipertensión y las mujeres que tienen arriba de 89 centímetros de cintura también son más propensas a desarrollar hipertensión. Entonces hay que vigilar que estos números se mantengan a raya, se mantengan debajo. Hay que hacer ejercicio regularmente. Esto es otro cambio en el estilo de vida que puede ayudar a reducir la presión arterial aproximadamente 5 puntos si tuvieras la presión alta. Es muy importante ser constantes porque cuando dejas el ejercicio tu presión puede volver a subir. O sea, lo puedes hacer unas 4 o 5 veces por semana durante 30 minutos. Esto va a ser suficiente. Además, no es que necesites ir al gimnasio y hacer una rutina muy exhaustiva, una rutina con peso completa. Para nada. Puedes bailar, puedes nadar, trotar, andar en bicicleta. Puedes correr si ya estás en ese nivel también. O puedes hacer cualquier video de estos de YouTube te puede servir también para hacer una rutina de cardio de 20 o de 30 minutos que no es suficiente. Si tienes la posibilidad de hacer entrenamiento de fuerza, también se vale, también es muy beneficioso para bajar la presión arterial. Por supuesto, va a ser importante que lleves una dieta saludable. Llevar una alimentación que contenga suficientes cereales, verduras, frutas, productos lácteos pero bajos en grasa y reducir la masa saturada, reducir el colesterol. Te va a ayudar a bajar aproximadamente 11 puntos en tu presión si tuvieras la presión alta. Desde luego también va a ser bien importante que dentro de tu dieta reduzcas el consumo de sodio, el consumo de sal. Incluso un poquito de reducción de sodio te va a ayudar a bajar tu presión arterial 5 puntos si es que la tuvieras alta. Hay que limitarnos a 2 gramos de sal al día, pero esto es como máximo. O sea, si pudieras consumir un gramo o menos, sería mucho mejor. Entonces, siempre hay que leer las etiquetas. El sodio siempre viene en miligramos. Entonces, hablando en miligramos, necesitas limitarte a 2 mil miligramos. Lee siempre las etiquetas. Los refrescos tienen como 600 miligramos. Eso es ya un cuarto de la cantidad que necesitamos. Es muchísimo. Entonces, hay que vigilar estas cantidades. Hay que limitar la cantidad de alimentos procesados, enlatados, embutidos, encurtidos, algunos quesos. Todos esos tienen un montón de sodio. Entonces, no decimos que los vayas a evitar para toda tu vida, pero trata de que sea una vez cada 15 días o una vez al mes. Hay que limitar la cantidad de alcohol que bebemos. El alcohol puede ser bueno para controlar la presión arterial y al mismo tiempo podría ser malo para la salud. Todo está en la cantidad. Se recomienda, por ejemplo, para las mujeres una sola bebida al día y para los hombres máximo dos al día. Esto te podría ayudar a reducir tu presión arterial unos 4 puntos, pero una bebida equivale, por ejemplo, a una cerveza de 300 mililitros o a una copa de vino de 150 mililitros. Una para las mujeres, máximo dos para los hombres. Entonces, si te mantienes en esta cantidad, sí puedes obtener un efecto protector a través del alcohol, pero si te excedes la presión, la presión arterial va a aumentar. Y además el alcohol en exceso te puede reducir la eficacia de los medicamentos. Dejar de fumar, dejar de fumar también va a ser bien importante para controlar la presión arterial. Cuando nos terminamos un cigarro, la presión arterial baja varios minutos después, pero luego se vuelve a disparar. Y entonces dejar de fumar va a ayudar que tu presión arterial vuelva a la normalidad, que reduzcas tu riesgo de alguna enfermedad cardíaca más grave y pues mejora tu salud en general. Las personas que dejan de fumar pueden vivir incluso más que aquellas que nunca lo hacen. Reducir el consumo de cafeína, de bebidas con cafeína, medicamentos con cafeína también va a ser importante. Esto todavía está en debate, pero podría ser que la cafeína suba hasta 10 puntos la presión de aquellas personas que no toleran la cafeína, que no están acostumbrados y que no les haga nada a aquellos que sí la acostumbran, que la han acostumbrado toda su vida. Entonces, si eres una persona con presión alta y acostumbras tomar mucho café, yo te recomiendo que monitorees tu presión 30 minutos después de haber tomado café o alguna bebida con cafeína y cheques si subes 5 o 10 puntos tu presión arterial siempre que bebes café. Lo mejor es que lo limites o elimines por completo el consumo de cafeína o de bebidas en general que contengan cafeína. Hay que reducir el estrés. El estrés crónico también puede contribuir a que tu presión suba. El estrés hay que controlarlo, sobre todo si cuando te estresas recurres al alcohol, a fumar o a comer alimentos poco saludables para calmarte. Entonces, tómate el tiempo para pensar qué es lo que te está estresando tanto, qué te tiene tan ansioso. Es tu familia, es el dinero, son las enfermedades, es el trabajo. Y ya una vez que lo tengas identificado, piensa cómo podrías eliminarlo o reducirlo. Si no puedes eliminar por completo los factores que te estresan, bueno, al menos intenta y busca ayuda para afrontarlos de una manera más saludable. También va a ser importante que controles tu presión arterial en tu casa y consultar a tu médico con regularidad. El control te puede ayudar a identificar qué es lo que puedes hacer para controlar tu presión arterial. Los monitores de presión arterial están a la venta para todo el público. Los puedes conseguir en cualquier farmacia. Sí, en cualquier farmacia. Es importante que elijas uno de brazo, que son un poquito más exactos que aquellos que se toman en la muñeca. Y de preferencia, pues, que sea en la mañana y en la noche cuando te tomes la presión. Así que ya lo saben, espero que esta información les sirva, que este tema les haya gustado. Y yo los espero aquí el próximo con antemano.